Con indicadores de contagio a la baja, sumada a la menor movilidad advertida desde la puesta en marcha de la fase 1 del plan Paso a Paso, la comuna de Ancud espera que el jueves, en el anuncio del Ministerio de Salud, al menos se concrete un avance al paso 2 de transición. Así lo consignó el alcalde de esta comuna, quien dijo, acompañará con un informe del trabajo sanitario local el oficio al ministro de Salud para que éste considere modificaciones a la restricción sanitaria que desde el pasado 21 de noviembre rige en esta comuna. Nosotros estamos muy confiados que ojalá este jueves el ministro de Salud pueda señalar de que la comuna de Ancud sale de esta cuarentena total. Nosotros como equipo de atención primaria hemos hecho todos los esfuerzos para que eso ocurra. Hemos bajado considerablemente la cantidad de casos activos. Cuando nosotros entramos en cuarentena total teníamos sobre los 140 casos activos. Hoy día estamos por bajo los 70, o sea, hemos reducido ya en un 100%. La comuna exhibe un trabajo que debiera ser considerado por el ministro, indicó el alcalde Gómez, quien se refirió a la campaña masiva de tomas de PCR en diversos sectores de la comuna, e igualmente al comportamiento de la población, que disminuyó en forma notoria su movilidad, consignado esto en los reportes oficiales de fiscalización. Se ha disminuido mucho la movilidad, y eso lógicamente que es producto de que la comunidad ha entendido que esta situación es grave, ya que no es solamente un resfrío que puede causar la muerte, y lamentablemente nosotros hoy día tenemos que lamentar la pérdida de algunas vidas humanas producto del COVID-19. Así, este escenario, el único parámetro de inquietud real en la comuna se aprecia no en lo sanitario. Todavía es el impacto que esta medida ha representado en el ámbito laboral productivo. Esperamos que podamos tener una pronta solución a esto, ya que se ve que los casos han bajado sustancialmente en Ancú. Por tanto, le hacemos un llamado a las autoridades, que por favor se sensibilicen, vean el problema que está sucediendo, sobre todo en el comercio, de una economía como la nuestra, más aún, que estamos con un cordón sanitario encima, el cual no cumple ningún objetivo. Por lo tanto, esperamos del ministro, esperamos de la autoridad, del nuevo, la nueva SREMI, que tenga una visión más integral, que tenga una visión más amplia, donde de alguna forma se nos den buenas noticias, se nos pueda dejar trabajar, y de alguna manera rescatar los negocios que aún pueden rescatarse, porque aquí el tema es el endeudamiento, el cierre local y la salud de los comerciantes también. Tanto del municipio como también del sector privado existe la convicción que independiente de los parámetros que se adoptan para la toma de decisiones en materia de la contingencia sanitaria por COVID-19 en el país, Ancú presenta indicadores que de una u otra forma deben ser atendidos de aquí a la jornada de anuncios del próximo jueves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!